Luego estaba, por ejemplo, el Mondan Big Man. Oh, el Mondan Big Man. La de mierda que tenía ese laboratorio. Pa' que viese una rata así de grande. Hola, soy el Lextel. Que sería el Big Man que decía Tú los buscas y yo la remero. Estaba muy bien. A mí me hacía mucha gracia, del Big Man, me hacía mucha gracia cuando hacían el tema de las cartas. Nos decían, nos ha llamado la Marta Ferruzolo de Collicerola y sería ahí Josefín, Massachusetts. Pero tú te lo comías con patatas. Era increíble, era increíble.